¿Qué pasó Pajeros YouTube? Bueno, antes de empezar con el video, pueda que este 2020 haya sido muy desastroso con todo eso de la pandemia, con la cuarentena, el desempleo, los salarios bajos y todo el pedo. Sé que este año fue muy desastroso para todos nosotros, pero entre toda esta mierda, a veces también pueden pasar cosas buenas. Después de todo, la vida sigue y no todo está perdido. Y bueno, este video pues es lo que representa, representa todos aquellos momentos buenos, todos aquellos momentos divertidos que pudieron haber pasado durante este año. Que en verdad que fue muy desastroso, que ya les digo yo que también a mí me pasaron infinidad de pendejadas que en verdad que me afectaron. Pero pues también hay que aprender a mirar el lado bueno de la vida, ¿no? Como por ejemplo, en este año conocí a muy buenas personas, muy buenas personas que en verdad que me ayudaron bastante. Y es algo de lo que yo estoy en verdad muy agradecido y en verdad que este año 2020 me ha ayudado a aprender mucho. Y bueno, después de todo, a eso es a lo que venimos, ¿no? Venimos a aprender y a ser mejores cada día. Y bueno, dicho eso, me gustaría que se quedaran hasta el final, ya que voy a mandar saludos a todas esas personas que estuvieron conmigo durante este 2020. Todas esas personas que estuvieron viendo mis videos, que en verdad que yo estoy muy feliz de que vean mis videos y todo eso. Y nada, espero que con este video les pueda sacar una sonrisa y en serio quédense hasta el final porque mandé demasiados saludos. Y bueno, los dejo con el video. Joder, joder, men. Salta, salta, men. Salta, men, y le disparo. ¡No, condorito! No, condorito. No, men, no, men. Ya está la parte difícil, ya, esto está cagado. Si la cagamos, se orienta, pues qué pendejo es. ¡A la madre, güey! ¡No! ¡No, corre, corre, déjame, déjame! ¡Ya, para, 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 para! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, me canto! ¡Ahí están mis waifus! ¡Los voy a rescatar! ¡Qué mierda, bro! ¡Come pito! Yo pensé que era el otro. Me va a hacer la del atún. No, 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 me violó. Me violó. ¡Ah, ayuda a mi hija! ¡Qué homosexual! Ya la siento en el culo. Perdona, épice. ¿Pero qué mierda? ¿La penetraron por la boca? ¡No jodas, men, eso que ya estoy en PC, cabrón! ¡A la vida! ¡Puro fripa en al! Habrán demasiados para que estén preparados. ¡Lancen una pokébola! ¡Ah, ah, ah! ¡Corran a la mierda, corran! ¡Ah! ¿Pero qué mierda haces, negra? ¡No corras así! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mierda, ah! ¡Hay mucho fuego! ¡Al carajo! Yo pasaré por el fuego. ¡Más negra no puedo quedar XD! ¡A ver, hija de tu puta madre! ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Que te doy un pendejo de mierda! ¡Dejen paz a mi amiga, pinche puto! Es que le digo que solo me pases un videíto porno para hacerme unas pajas. ¡A la virga! ¡Hola, pinche putita! Te pones bien cachoanda, hija de puta madre. Quisiera mamártela, ¿sabes? ¡Yo ya te lo llevo su puta madre! ¡Está un experto realista! ¡E igual todos me la siguen pelando, sabroso! ¡Mierda! ¡Ese negro es mi colas! ¡De pendejo lo ataco! ¡No quiero que me viole! ¡Ese es moquer más pendejo! ¡Teletransportación de negro! ¡Listo, llegue! ¡Ahora veré porno XD! ¡Muy pot! ¡Es de Max! ¡Oh, oh! ¿Es esto verdad? A ver, aquí, aquí puedo hacer dos cosas. ¿Asumir la culpa o culpar a Chloe? Tengo dos opciones, güey. Si asumo la culpa, arriesgo mi beca. Si culpo a la mierda, vamos a culpar a Chloe. ¡Pero hey! ¡Las risas no faltaron, eh! ¡Violemos los chicos ahora a este indefenso de ese rico chocolate. Vale, vale, yo quiero su pelada. Los sabrosuras han omec y bote de calma. ¡Alejense hijos de puta! ¡Nadie tendrá el placer de violar a este chocolate! ¡Ahora! ¡Puta boca de mierda, güey! ¡Puta boca de mierda, eh! ¡Se mamó, güey! ¡Se mamó, eh! ¡No! ¡Qué duela! ¡Mi logro! Este es mi destino. Desde el principio sabía que terminaría así. Y literalmente, de hecho, todos lo sabían. Mierda, mejor dejo de romper la cuarta pared XC. Esto lo hago por ustedes, amigos. Mierda, el viejo consiga activo el puente. ¡No, Roman, fuente, carajo! Creo que yo alcanzo a subirme. ¡Qué mierda! No, pendejos, esto no era parte del guión. Tienen que matarle a mi babosos. ¡Cállate, viejo pendejo! Tampoco somos tan ingenuos. ¡Puta madre, esto no debería ser así! ¡Ey! ¡Eh! ¿A que te desperté? Nada, suscríbete y comparte este video con tus amigos. Es más, si compartes con tus amigos, el 14 de febrero, yo voy y me le declaro a mi mejor amigo, eh. Es que no es broma, eh. Comparte ahorita mismo, carnal, eh. Comparte el pinche video. Dejen su like ahí abajo y no se olviden suscribirse a mi canal secundario donde ahí estaré subiendo reseñas de animes, vlogs, retos y mucho más contenido de ese estilo. Ya que, como sabrán, una amiga explicó por mí que mi PC ya valió una hectárea de nepe y ya no podré seguir grabando más videojuegos de FPS. Pero no se preocupen, en mi canal secundario seguiré subiendo cualquier pendejada. Entonces, suscríbanse a ese canal. Después de esta suculenta interrupción, ya puedes seguir disfrutando del video. Recuerda quedarte hasta el final porque hay saluditos de este gran especial. Dike, Kate, ¿se quieres suicidar? ¡No jodas! Encender. ¿Ahora qué? ¡Ay, concha tu madre! A ver, mene, qué bueno que esto tiene malos gráficos o si no, ya estuviera... ¿Pero qué? ¡No do it some... ¡Oh, ayúdame! ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? Me están violando, pendejo, ayúdame. ¿Ya te afectó feo la droga? Yo no veo a nadie. Pero siento cómo se expande mi amor. ¡Oh, ayúdame! ¡Ahí, ahí, vamos, dale! ¡Mierda, pinche gordo gay! ¡No, pendejo, que ahí dispares! ¡Ah, ya, X, eh! ¡Ah, no mames, era invisible! ¡Si te estaban violando, X, eh! Un rico tucurito, bro, ahora iré a violar a mi hijo de puta de Tommy. Ya mataron al puto manco de Sanber, como siempre, tapen al cabrón. Pero tucurito estaba rico, ahora quiero tomar el tuyo Tommy, ven aquí. Ve a tomar el de tu puta madre. Carajo, te tienen con las madres en este libro. E, eh, 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 pa, 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 eh, pa. El Eros me estaba siguiendo. No voy a protegerte, pues, ¿sabes? ¿Sabes que alguien que no puede escucharte? Pues, puta. No sé, Eros, perdón, bro, yo voy a votar por ti. No sé, Eros, perdón, bro, yo voy a votar por ti. ¡Soy maldito! ¡Eres su maldito! ¡Oh, no! ¡Jajaja! ¡Provítenos a la vía, verdad! ¡¿Quién está eso, wey?! ¡Dok, mejor! ¡Guey! ¡Me encanta la verga, wey! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Wey, me encanta toda campaña, eh! ¿Uf? ¡Aaah! ¡Que lo salve Dios, porque yo no! ¡Aaah! ¡No hay ya, bali, mierga! Esto te va a matar ya, ¡aah! Ahora sí, hijo de su pinche madre. Ahora sí Uy, la dea tú no Mejor relajémoslas a la verdad Mierda, creo que me acabo de cagar Con razón huele a mierda A ver déjame hacer un poco de parkour Pero si ese pendejo ni puede mover los brazos Yo la iré a activar Carajo que me dices que eres Cállate perra, jare lo que Maxa hizo Jare parkoura, verdad Oye pendejo te lo dices Carajo déjate de reír Mierda, cualquiera puede cagarla Hiciste la de cancerbero que hice Mierda, déjese de burlar de mí Solo fue un pasito en falso Hasta acá, es que estás bien estúpido por Dios Tú cállate gnomo de mierda Que obviamente recuerda mucho a Zoe Pero con una mirada más intensa Como una mirada de Rochelle Pero con una personalidad y con un estilo Más como Elis Bueno, este Elis no Este Elis Lo tumbó un zombie wey Cuidado carnal Uy, no mames ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Están pendejos o qué wey? ¿Están pendejos? ¿Están pendejos? Vete a la verga ¿Qué haces con esa bomba? ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Andas valiendo, verga? ¿Vendrá, Eros? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los siguientes saludos También quiero desearles a todos Un muy feliz año nuevo En serio, espero que se la pasen súper genial Y nada, dicho eso Los dejo con mi amiga Hola, ¿qué tal? Yo soy Infinity Y bueno, voy a ser quien de los saludos En esta ocasión También, bueno, les comento Que yo estaré dándole voz A un personaje De esta serie tan buena Que va a ver El juego de Doki Doki Literature Club Que, bueno, es muy buena La verdad, les recomiendo mucho Hay mucho suspensión Y sorpresas Dentro de la serie Estos videos Van a empezar La primer parte En enero Para que no se los pierdan Y bueno Por favor, véanlos Porque no es nada fácil Darle vida A un personaje De caricatura En fin Bueno, vamos a darles Muchos saludos Abrazos Besos Y amor A las siguientes personas Que son Alejandro de Jesús Ángelo Taco Condorito Michelle Love Dark Paradaxo Espero que se se diga así Diego Aguirre Diego Puma Don Willy El Chan Gamer Javier Rodríguez Eros Francisco Javier HHH O Triple H No sé Information Espero que sea en inglés Sino información ZFGG Jose Mejía Jose Loquendo 669 Mercedes Miler Sla Mr. Venoms Nicolás ATK Mike Rapp El nigga 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 I'm 200% nigga Phantom ZX Retraman Espero que se diga así también Salvador Gutierritos Santizo ZLOKUD Ok, es ZLOKENDO Eh, LOCKDU Es LOKENDO abreviado nomás Jajaja CIRRAL CIRZERO DARK PHENIX THE CREPY DRAZO KING VENDETABLOGS MIGUACHU LULF YAGO YAIR CADILLO Y ZIMER51 Y bueno, ellos son las personas que reciben muchos saluditos de nuestra parte Y por cierto también que les quiero mandar un gran saludo a las chicas que han sido mis colegas en esta serie que han prestado también su voz que es LISERDA ALCON LOPES Y TELICRISTAL AGUA Muchos saludos también a ellas que han aportado de su hermosa voz para darle vida a esta gran serie que esperemos reciban muy buenas críticas de su parte, más les vale Y bueno, como ya todos saben, pues Maxi no suele mandar muchos saludos cotidianamente Pero si ustedes quieren que los salude, el único requisito es que comenten y le den mucho apoyo a sus videos Y así, bueno, también podrán jugar conmigo Ya que aquí en la cajita de comentarios estará dejando mi ID de Steam Para que ustedes puedan verlo Y si me quieren añadir y quieren jugar conmigo, pues adelante Esperemos que se la pasen muy bien en estas fechas Ya que son muy importantes Y no olviden seguir a Maxa en Instagram Y también pueden jugar con él, claro está Aunque pues no sea tan buenito jugando Nada, es mentira Bueno, ya nos veremos muy pronto en la serie de Rokidoki No se la pierdan en Enero el estreno Y bueno, hasta pronto Bye